Hay que ver cómo viaja el deseo de tocarte Sin olerte y ese aroma sal Enredada me encuentro en el viento que me lleva Otro puerto, otra historia más Algo que nos pasó comiéndote a besos A nuestro alrededor Bonitos problemas Llévame aquel rincón donde sientes Que tu mente no me deja ir No hay mayor soledad que tenerte Frente a frente, atento, ausente Hay algo que nos pasa comiéndote a besos Hay a nuestro alrededor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!